Hola, soy Tamara y esto es las cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo, vengo fresquita, fresquita. Vengo, vamos, a tope, aunque vaya de manga larga porque aquí no nos aclaramos si hace frío, si hace calor, pero el perfume de hoy viene fresquito. Y es que vengo con un perfume de LOEF, que es este LOEF agua drop. Y es que, bueno, dentro de la gama de los agua de LOEF, este es el primero que lleva este acorde que nos están anunciando tanto a bombo y platillo en LOEF, que es el acorde LOEF, porque básicamente es ladano lo que lleva este acorde, pero nada, verdad, están ahora implementándolo en sus perfumes. Yo solo espero que no me la hagan y ahora todos los perfumes de LOEF, si ya de por sí tienen en los mismos frascos, que también tengan ese acorde todos. Que por un lado es como, vale, somos muy especiales, pero por otro es como, vale, parad, que tenéis perfumes muy bonitos que no llevan ladano, ¿vale? Gracias, bueno, aparte de esto. ¿Qué nos dicen? Bueno, este es de 2024, es un eau de parfum, si no me equivoco, si es uno de parfum. Lo han sacado en 50 ml y en 100 ml. Esta es la botellita de 50. El clásico ladrillo de LOEF desde hace unos años a esta parte. Es transparente, lleva la etiqueta blanca donde pone LOEF agua y abajo pone drop. Y es en un color azul, tampoco es celeste, pero es un azul muy claro, un azul hielo, una cosa así. Y nada, típico tapón de madera con el logo de LOEF grabado. La cajita es típica caja de LOEF blanca también, donde pone LOEF agua, abajo del todo pone drop. De las que se abren como un librito, que ahora se me ha quedado un poquito encasquetada. Ahí, se abre así. Bueno, y aquí le han puesto una, bueno, iba a decir una ilustración, realmente es una fotografía de una obra artística que hace parecer como unas flores, pero realmente es hierro. Así que nada, pues eso. Bueno, a ver, nos dicen que este es un, a ver, un ámbar floral, floral, y que es un perfume de mujer. Pero yo tengo que decir que para mí es un perfume totalmente unisex, pero totalmente, o sea, para mí esto, es que no, o sea, es para todo el mundo. Es que esto no tiene sexo, en lo más absoluto. Y aparte de eso, a mí no me parece un ámbar floral, este perfume floral. Pronuncia bien, gracias. Esto es un perfume cítrico y chimpún, o sea, es que es eso, es un perfume cítrico. Luego ya cada uno sentiremos un poquito más esto, un poquito más lo otro, lo que queráis. Pero cuando probéis este perfume me daréis la razón. Es eso, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice la casa? La casa dice, mientras que la familia Loeb Agua se inspira en el brillo de la luz que se refleja sobre el agua que fluye, la nueva fragancia Drop evoca las sutiles gotas de rocío de los pétalos de la jara tras una noche larga y fresca. Ellos siguen ahí con la jara, al hadano, dándole vueltas a la cor de Loeb, pues eso. Fresca y floral, Loeb Agua Drop Eau de Parfum es una fragancia frutada, amaderada y ambarina que combina la cálida fragancia del nuevo acorde Loeb con delicadas notas de bergamota y azahar. Yo es que no estoy muy de acuerdo con ellos, o sea, no sé, ya me podéis ver, no sé. Os digo las notas que lleva este perfume. Voy a olerlo un momento antes que este ya está viejito. Vale. Lleva de salida bergamota y flor de azahar del naranjo. De corazón, acorde Loeb o lo que viene siendo lo mismo ládano o lo que viene siendo lo mismo el aceite aromático extraído de la jara. Vale. Aparte de esto, también lleva de fondo cuero. He llegado a leer en alguna nota de prensa que lleva también absenta. Yo os comunico lo que leo, pero vamos, me quedo así un poco patidifusa. A ver, básicamente este perfume es un aroma revitalizante total y limpio. Bueno, no es otra cosa. Voy a esprayarlo. A ver, es que esto es... Esto tiene una salida que me caso, me caso con esta salida. Si sois amantes de los cítricos, ir a probarlo porque huele estupendo. A ver, yo en la salida, aquí no nos lo dicen de cítricos, solo nos ponen la bergamota, pero esto tiene más cítricos. Yo le noto mucho que este perfume lleva naranja, también lleva algo de limón y bergamota. Yo diría que ese sería, por lo menos a mi olfato, el trío de cítricos que están ahí a tope. De repente es que esa salida es una explosión cítrica y tiene como algo refrescante. Eso le dura poco tiempo, pero tiene como algo al inicio que es tanto frescor que te da sensación de algo de hielo o de que te insufla en aire. Hay algo ahí que te da la vida, que es que te la da. Es una maravilla. Pero esta sensación de frescor pasa rápido. El perfume sigue siendo muy fresco porque es un perfume, ya os digo, muy cítrico, altamente cítrico. Y lo que pasa que ya es un perfume cítrico un poco más normal. Una vez pasamos esa racha inicial de ese frescor que a mí me transporta a ese aire de la montaña, no lo sé. Bueno, es una maravilla. Tiene una salida de esas de las que te dan la vida. Pues bueno, conforme pasa este primer boom inicial de todo ese frescor, nos quedamos con un perfume cítrico. Y ya os digo, bergamota, naranja, limón, yo creo que por ahí van las cosas. Está ahí la flor de azar del naranjo. Se nota y queda perfecta. Le da esos toques florales, pero toques florales ligeros, que también entran dentro de esta gama fresquita. Muy fácil, ¿vale? Pues bueno, es un perfume que en general es ácido, es punzante, tiene, es efervescente, pero hasta con un punto un poquito amargo, ¿no? Como de esos cítricos tan crudos. Pero que no sienta mal, ¿vale? Que queda muy bien. Es que tiene un brillo brutal. Pues bueno, vamos a abordar este tema del acorde, del acorde Loeb, de la jara pringosa, del ládano, bueno, todo esto, ¿no? Que viene siendo lo mismo más o menos. A ver, yo por suerte, porque a mí el ládano en general no me suele gustar mucho en las fragancias, aunque es muy buen fijador, pero si se pasa de rosca no me suele gustar, si es un poquito, ¿vale? Yo lo noto muy poco. Yo no sé, lo han metido por aquí. Bien, yo creo que lo que hace un poco con este perfume es actuar como fijador, darle conforme va secando, como una tonalidad, bajar un poquito la parte cítrica y convertirlo en un pelín más dulce, pero ojo, dulce, dulce entre comillas, un dulce natural, un dulce frutal, pero un poquito menos, pero también, a ver, también se intuye que es porque al final los cítricos van bajando un poco. Y que le aporta un poquito de almizcle, un almizcle natural, tampoco es un almizcle animálico ni todo esto que me pueda molestar, ¿no? En este perfume, quiero decir, en otros me puede agradar. Y poco más, nos dice que lleva cuero, yo no acabo de verlo. No me hubiese desagradado que este perfume llevase cuero, pero es que en mi piel no se nota. Sí que puedo intuir algo de maderas en el secado, pero vamos, que lo que va a prevalecer sobre todo son esos cítricos. Es que realmente es un perfume para mi gusto muy bonito porque me gusta este tipo de aromas, pero es bastante sencillo y lineal, no tiene mucho más. Así que, pues chica, pues ya está. Iría muy en la línea este perfume del Dior Homme, el Colón, la Colonia. Iría muy por ese rollo. Lo que pasa que a mí aquel sí que, aunque es muy unisex, sí que hay algo en el secado que se me hace un pelín, pelincito masculino, un pelín. Este no, este se me queda como completamente en medio. Son muy de ese rollo. Es un perfume cítrico con cierta clase y sobre todo que tiene más duración porque, a ver, por ejemplo, a mí hay perfumes cítricos que me encantan y valen dos duros. El Nenuco de aquí de España a mí me encanta como huele, pero siempre lo digo, no dura nada. Hay fragancias cítricas, la mayoría no dura. ¿Qué pasa? Que con este perfume, con este agua drop de Loeb, me ha pasado un poquito, pues como me pasa con el aire fantasía, que todavía tengo el frasco antiguo, que también es un perfume muy cítrico, en ese caso un poco más floral, pero muy cítrico. Y también, ¿qué pasa? Que me dura más rato. Entonces, tú estás pagando mucho dinero por un perfume que a lo mejor dices, pues es un poco simplón, ¿vale? A ver, nos podemos entender, pues como te puede pasar con otros, como con una escala portofino, como con, aunque no sea exactamente lo mismo, pero sabéis de lo que estoy hablando. Estás pagando por un punto de elegancia, estás pagando por una fragancia cítrica, que para ser cítrica, pues dura más. O como vuelva a ser también con los acualegoría fuerte. Pues por eso estás pagando, simplemente porque a mí me hace una duración de unas seis horas más o menos. Tiene una intensidad, a ver, tiene una estela, que cuando sale, claramente con esa explosión de cítricos, lo huele todo cristo, pero es verdad que eso baja. Se queda en una intensidad media, media notoria durante un ratito, y de hecho me lo han halagado mucho, porque es de esos aromas que gustan tanto, a la gente le gusta tanto oler a ese limpio tan intenso, que te van a decir, ¡qué bien hueles! Mi madre, por ejemplo, hoy me ha preguntado, mi madre es un poquito especial para los aromas, y hoy me ha preguntado, y ella no es de aromas cítricos, y me ha dicho, es que huele muy bien. Digo, pues nada, yo te digo, ¿cuál es? Madre. Entonces, sí que se nota, lo que pasa es que, claro, llega un momento, pues que a ver, no le pidamos tampoco peras al olmo, es un perfume básicamente casi todo construido alrededor de cítricos, al final va bajando, pero está bien, o sea, de intensidad y de duración para lo que es, está bien, yo he contado más o menos, es unas seis horas. No me cabe duda de que cuando llegue verano y cuando haga más calor, este perfume va a brillar más. ¿Qué es de esos? Que cuando haga humedad, o por lo menos yo vivo en humedad, sude eso un poquito y tal, como que seguro que se reactiva y te hace sentir bien, ¿vale? Vamos, que yo este verano lo voy a gastar a tope. Ya tenéis que saber que no lo voy a vender, que me lo quedo, porque aparte de que a mí me ha gustado mucho, mi marido está completamente enamorado de él, o sea, va a ser gasto de los dos. Eh, edades. Es que os podría decir todas, sí que tiene algo, un fondo, un pelín más, más oscurillo, un pelín, que igual hace que sea un poco, que no sea ponérselo a bebés, pues sí. Pero tampoco tiene mucho más, entonces, pues yo qué sé, para quien quiera. Ocasiones de uso, es un perfume completamente, a ver, yo lo veo informal, sí que es verdad, yo veo un perfume diurno, pues ya os digo, súper brillante, súper de verano, pero que ahora estamos aquí en primavera y también yo me lo pongo de día y para hacer cosas y para... y también sienta bien. Yo también me imagino a un hombre o a una mujer yendo a un evento, a una comida, por ejemplo, aunque sean más vestidos, ¿no? Con un vestidazo y bien guapa, si es en pleno verano y llevando esto y diciendo, mira, huelo muy fresca, pero es que se adapta completamente a lo que llevo. Entonces, puede ser muy informal, pero también tú le puedes dar otro rollo porque te vas a hacer notar y vas a atraer a la gente, ¿vale? Y que me ha parecido calidad-precio, pues a ver, me parece un buen perfume, un muy buen cítrico de Loeb, que os lo recomendaría por eso. Ahora, es caro, no nos vamos a engañar, ¿cuánto vale un Loeb? Pues vale caro, estamos hablando de que aquí en España este tamaño de 50 mililitros igual vale 75 euros. Y el de 100 nos vamos a más de 100 euros. Pues yo qué sé, yo lo saqué a mejor precio, vamos a lo de siempre, pues me lo saqué a mejor precio, me duele menos y estoy contenta de tenerlo porque es que realmente lo voy a disfrutar. Pero es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero para lo que ofrece, para a lo mejor ser un perfume que ya se parece a otro muy conocido y que es bastante lineal. Y ahí os lo dejo a vosotros. Así que me contáis qué os ha parecido y nada, bueno, que os mando un besazo enorme, os cuidáis mucho y ale. ¡Chao!